Obviamente no puedo opinar al respecto, no creo que tomar una decisión así es la solución a los problemas. Me parece que cuando estás, la verdad, pasado de tristeza, que sentís solo y cuando realmente sentís que no tenés nada que hacer en esta vida, creo que ahí es el momento de pedir ayuda, muchachos. La mente tiene un poder, por sobre todo las cosas, superior al que nosotros a veces creemos que podemos llegar a hacer algo y creo que este fue el caso y la demostración más triste, ¿no? La banda escribía el otro día y ojalá que ahora pueda ser feliz. La verdad que me sumo a ese pedido, Walter, donde quiera que estés, hoy te convertiste en una estrella y gracias por regalarnos tu música, a toda su familia, a toda su gente, un abrazo muy grande, nuestro pésame, ¿no? Por supuesto, y acompañándolos en este dolor. Por supuesto, a toda la familia, a todos los que dejan acá, ¿no? Ellos se van buscando esa paz, pero lo que queda es este aplauso. Este aplauso grande a todos los músicos, a todos los cantantes y a todos los que formaron parte alguna vez de la alegría de nuestros corazones. Bueno, vamos a ver entonces lo que valoró nuestra producción. Walter Romero, que paz, descanses y donde quiera que estés, seas muy, pero muy feliz. Sergio Walter Romero, nació en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Sus comienzos artísticos se inspiraron en uno de los referentes de la música popular cordobesa, Jean Carlos. En 1998, se presenta un casting de cantantes, ya que Miguel Conejito Alejandro, se alejaba de los escenarios y buscaba vocalistas para sus músicos. Walter queda seleccionado y debuta en Banda 21, formando dupla con Marcos Gómez, otra gran promesa proveniente de la misma ciudad. El primer show fue el 10 de noviembre de 1999, en las fiestas patronales de Río Cuarto, realizado en la Plaza General Roca. Su primer CD, Los Verdugos de la Mufa, fue un éxito inmediato, ya que contó con muchos hits. Entre ellos, Walter interpretaba Linda E., El Bombón y Qué Bonito. Luego, ya realizando giras en todo el país, la banda grabó su segundo material titulado La Fiesta Sigue Encendida, en el que Walter grabó temas como Y te amo solo, y quiero saber de ti. En 2001, decide dejar La 21, y comenzó a presentarse como Walter Romero y su banda durísima, lanzando su primer material titulado Libre al Fin, en el 2002. Éxitos como Ponte Dura, Esperando, y por una vez, lo pusieron nuevamente en lo más alto entre los artistas del género. Más tarde, cantó en los grupos La Rumba y Ruta 27. Luego, estuvo junto a dos ex-banda 21. Lo pudimos ver en El Resto, con Pablo Luna, y en Los Verdugos de la Mufa, con Marcos Gómez. En 2011, pudo volver a cantar en la banda que lo vio nacer, realizando la gira Todos Juntos. También tuvo un paso por el grupo La Fiesta, junto al reconocido cantante Cristian el Loco Amato. ¡Va, baila, baila! En 2016, retomó su exitosa carrera como solista, volviendo a pisar fuerte en el interior de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El pasado sábado por la noche, nos enteramos que ya no estabas entre nosotros, y que a los 34 años decidiste volar para encontrar tu paz interior, la que no tenías hace un tiempo. De dicha pena, amargura, de alegría y de tristeza, porque la felicidad, desde que nací... Ya no te tenemos físicamente, pero nos quedó tu alegría, tu talento, tu amor por el cuarteto y el merengue. Nos quedó tu música, la que nunca dejará de sonar en cada baile, en cada fiesta. Los que hacemos pasión te decimos, ¡Gracias por todo! ¡Hasta siempre, Walter! Así nací, así viviré, y así moriré, alegre y triste. Así nací, así viviré, y así moriré.